Música Jimmy Paredes, desde ya integrado a las prácticas de los leones del escogido, ¿qué nos pudieras decir? No, contento, contento de venir y estar aquí saludable, gracias a Dios. Jimmy, un año más vistiendo la chaqueta de los leones, ¿el valor que tiene? Un valor grande, un valor grande porque me siento como en mi casa, son varios años ya representando al escogido y he visto personas venir y salir y me han mantenido aquí y eso es algo que me hace sentir muy bien. Vienes de jugar Liga Independiente, el año pasado también lo hiciste y se vieron los resultados, este año, ¿qué se puede esperar de Jimmy Paredes? Bueno, lo mismo, seguimos lo mismo, no podemos cambiar nada, ¿sabes? Yo voy a venir a dar lo mejor de mí, voy a seguir trabajando como he estado, trabajando en mis últimos años y lo importante es ayudar al equipo, hacer el aporte para que el equipo avance al campeonato. El enfoque de un jugador como tú ya varios años representando a los leones. O sea, sí, eso es, con el tiempo uno va adquiriendo experiencia y más en el conjunto de los leones han venido, he estado con muchos veteranos, ¿sabes? Antes que yo y he aprendido mucho, ¿sabes? He aprendido mucho y quiero llevarle eso mismo a los demás muchachos, a los jóvenes que vienen subiendo con nosotros y siempre y cuando puedan tener algo de mí, yo estaré ahí para ellos, siempre presente. Cuéntanos un poquito sobre la mezcla que has podido notar de veteranos y también jugadores más jóvenes. Sí, como el año pasado hubo unos muchachos jóvenes que se destacaron muy bien y se llevaron muy bien con nosotros, ¿sabes? Cuando tú ves que hay muchachos que tú puedes conversar con ellos, ellos te escuchan y ellos hacen los ajustes y siguen trabajando sin bajarle como la intensidad. Tú siempre tienes como ese amor de querer seguir ayudando y si ellos te buscan y quieren aprender algo de mí o quieren saber algo de mí, yo siempre voy a estar ahí para ayudarlos y eso siempre me ha gustado, que nos hemos llevado siempre bien como una familia aquí en El Escogido. Jimmy, tú eres uno de los más populares, el mensaje a la fanática de Escarlata. No, aquí está Jimmy para la pared ya, entregado aquí y nada, que esperen de todo, que esperen de todo de mí, que yo voy a dar 100% y siempre y cuando se me dé la oportunidad yo voy a estar ahí siempre dando lo mejor de mí y llevar lo mejor hacia ellos. La fanática siempre nos ha apoyado y eso me hace sentir muy bien y siempre quiero dar lo mejor de mí para que ellos se sientan muy orgullosos de nosotros. ¡Suscríbete al canal!